¡Buenos días, amigos! Son las 8 de la mañana y recién acabamos de levantarnos. Hoy les tenemos planeado un video de más o menos como es un día cotidiano en el comité. ¡Buenos días, amiguita! ¡Buenos días! ¡Hola, carito! ¡Buenos días, amiguitos! Y aquí en nuestro cuarto, que nos hemos limpiado. Me vamos a limpiar para el video, pero aquí somos reales, las cosas como son. 100% real. Bueno, pues vamos a empezar nuestro día. A darle. A darle. Bueno, ya nos vemos guapas. Y abramos. Adiós. ¡Buenos días, amiguitos! Cuéntanos un poco de tu dieta. Tu dieta está muy balanceada. ¿La tuya, Andrea? La mía es de todo un poco. Tenemos frutas, tenemos proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos café, tenemos grasas, todo. ¿Qué es lo que es? ¿Toño? No, pero un kilo. Pues mire cómo como el capión. Con un poquito de plátano para el hueso. Bueno, el hueso no. Botafio. Ya me comí dos pelones. Dos pelones son dos huevos cocidos. Para despertarlo y pues yo creo que el desayuno se puede comer lo que tú quieres. La comida es donde se tiene que cuidar y la cena. De preferencia no cenes. Bueno, si cuéntanos hay grandes. Trabajar de peso. Hola, pues ya llegamos a desayunar. Vamos a reposar un poco para ahorita irnos a entrenar a las 10 y media. Sigue con nosotros. Bueno, y aquí voy entrando a las instalaciones del levantamiento de pesas. El gimnasio Sola de Jiménez. Allí se encuentra Dino Montes, el segundo mejor del mundo. ¡Ah! Socorro Villa. 48 kilogramos. Hola Chen. Hola, hello. ¿Listos para el entrenamiento de hoy, amiguitos? Hola. Ya listo para darle la relaxación. Hoy miércoles. Ay, ay, ay. La pesadita. ¡Chem, chem! ¡No, no! Solo. Y bueno, aquí es el gimnasio que más nos gusta a todo México. Oye, Rápido, no sé de hoy. Claro que se echen. Alguien ver mareado. Sí o no. Oye, cómo te llaman. Alguien te muero de ganas. Quisiera tenerte en mi cama. Pero a tu novio reclama. Reclama. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!